Bueno, estamos limpiando acá en la parte del frente del hospital, en la parte del fondo también, pero por orden de la arquiteta, de la secretaria de obras públicas. ¿De medio ambiente? No, de obras públicas, con la arquiteta, una de trabajo yo. Así que ella nos manda, bueno, a donde nos mandan, vamos a hacer el trabajo nosotros, yo y... Es un grupo ya de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, el grupo que yo tengo ya hace muchísimo tiempo, hace ya 12 años que trabajo yo con el grupo de gente este. Bueno, limpiamos y bueno, hemos quedado correspondiendo en la gestión esta con la secretaria de obras públicas, ¿no? Y bueno, y sigamos trabajando muy bien, gracias a Dios. Bueno, es un predio muy grande del hospital, ¿no? Sí, bueno, pero por ahora nos han pedido que limpiemos para acá por el frente, no sé después si mañana iremos a continuar o no, es alguna donde nos toque ir a trabajar y vamos. Hemos visto también a la vela de la ruta en algunos momentos. En todos lados, como te vuelvo a repetir, vamos a donde nos mandan a trabajar, vamos a trabajar. Así que no decimos no a ninguna parte que nos manden. ¿Esto incluye el cementerio, o no? También, también a donde nos mandan, por eso te digo, a donde nos mandan nosotros vamos a trabajar. Cumplimos con los trabajos, gracias a Dios los chicos, que no dicen, nunca tienen un no para trabajar, porque realmente se... A pesar de estos días de frío, ¿no? A pesar de días de frío, de viento, a veces está llovinando, pero si nos corresponde a trabajar o hace una tarea que hay de emergencia, también lo hacemos. Esperemos que haya más grupos como el tuyo para que tengamos una ciudad más limpia. Sí, ojalá y ojalá, gracias Tapia por venir, ojalá que la gente tome conciencia de tener limpio frente de su casa, porque es una vergüenza como tienen en los barrios. El barrio mayormente son en los barrios, ¿no? Que el 135, que hemos limpiado, el barrio Santa Ana, que hay un playón ahí frente de Santa Ana, hay un playón, hacen un micro basural y cada nada están limpiando, igual que la esquina del cementerio, la calle Viamonte. También es lo mismo, no toma conciencia la gente de la basura, no sé ya cómo explicarle a la gente que el bien para nosotros mismos que tengamos limpio, ¿no? Nosotros vamos limpiando y por otra van ensuciando.